Hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General se firma el Pacto Mundial sobre los Refugiados y que la República Dominicana una vez más, como hizo con el Pacto Mundial por una Migración Segura, decidió no formar parte de aquellos países del mundo, gran parte de países del mundo que están firmando estos pactos con el propósito de generar una mayor cooperación internacional para enfrentar las situaciones de la migración, las situaciones de los refugiados que son cada vez más crecientes en el mundo. Entonces, como país nos quedamos fuera de esto y uno lo que tiene que lamentar, entre otras cosas, es que no se haya generado en la República Dominicana una discusión, un debate, lo decía el sociólogo Wilfredo Lozano en una entrevista que le hizo Telenoticias, que estos pactos no surgieron hace una semana, no es una discusión que las Naciones Unidas presentó hace tres días, son pactos que están propuestos desde hace dos años, desde el 2016, a partir de la declaración de Nueva York sobre refugiados, se propuso el que se firmaran pactos como el Pacto Migratorio, el Pacto de Refugiados. Y, bueno, no es sino hasta ahora, hasta hace una semana que en la República Dominicana estos debates salen a la luz pública. Es decir, no hubo una intención, lamentablemente, por parte del gobierno de promover una discusión, una consulta a nivel nacional sobre el contenido, sobre el contenido de estas herramientas, que lo que buscan es garantizar derechos humanos de los inmigrantes a nivel del mundo. Y, bueno, esto impidió que se tuviera una discusión a profundidad sobre estos temas y que predominara la desinformación, el discurso de aquellos sectores que, sobre la base del prejuicio, condenaron y rechazaron el que la República Dominicana formara parte de estos pactos. De todas formas, en las Naciones Unidas se va a firmar con la mayoría de los países del mundo. Bueno, recientemente, el día de ayer, el Papa se pronunció sobre el Pacto Mundial sobre las Migraciones, indicó que esto es un paso de avance en el mundo para garantizar derechos de los migrantes y para expresar solidaridad de los países frente a la situación que viven millones de personas que tienen que salir de sus países. Mientras tanto, en la República Dominicana seguimos con esta visión cerrada de que un pequeño grupo de personas con una visión muy conservadora han impuesto al Estado Dominicano. Y lo que uno espera es que, independientemente de esa actitud que ha asumido la República Dominicana, las políticas migratorias que llevemos a cabo efectivamente garanticen los derechos de los migrantes. Mientras tanto, la República Dominicana, y lo hemos insistido aquí en múltiples oportunidades, no sólo recibe migrantes y migrantes de Haití, sobre todo, sino que es también emisora de migración. Y tenemos una situación muy lamentable de este fin de semana donde, no, un náufrago donde perdieron la vida dos personas, dos dominicanos. Hasta ahora dos. Hasta ahora dos. Porque hay cinco desaparecidos. Exactamente. Es decir, que no sabemos si son dos o si son siete o si son cinco. Exactamente. Y la característica de que es todos jóvenes. Es porque los que salían en esa embarcación hacia Puerto Rico eran jóvenes de veinte y tanto. Oye, ya Freycia, Alexandra Mota tenía diecinueve años, era cantante. Cantante en las romanas. Diecinueve años. Su cuerpo fue identificado por su novio, Manuel Maldonado, otro jovencito que es sobreviviente del mismo naufragio. Ahí tienen ustedes a esa jovencita. Esa vida se perdió ayer. ¿Por qué? Porque tenemos los dominicanos un plan macabro para apoderarnos de Puerto Rico. No. Porque la gente está desesperada y se quiere largar de aquí. No es irse. La gente se quiere largar de aquí. ¿Por qué? Porque no encuentra una vida adecuada de tranquilidad, de seguridad y de fuentes de trabajo que le permitan vivir decentemente. Porque la gente también está harta de la corrupción. Entonces se van a buscar oportunidades en otros lugares que no tienen aquí. Ese es el motivo de la inmigración, de la emigración en la historia de la humanidad. La gente se va donde encuentra mejores oportunidades. Lo que sucede es que esa persona no es que tiene una visión conservadora. ¿Tú crees que Hitler creía en lo que él decía? Él escribió el libro Milucha diciendo que el único problema de Alemania eran los judíos y que por eso habían perdido la guerra. ¿Verdad? Entonces, la segunda guerra, entonces perdieron la tercera. La primera. Yo digo la primera, entonces perdieron la segunda. El pueblo alemán lo siguió en esa política de odio. Pero eso era una distracción para cohesionar. Siempre se ha dicho una amenaza externa produce unidad interna. Los dictadores son muy aficionados a aplicar esa teoría. Por eso los gorilas de Argentina se inventaron una guerra en las Malvinas. Inmediatamente lo hacen. Todo el que haga la más mínima crítica por las violaciones a los derechos humanos o por cualquier otra cosa pasa a ser un traidor a la patria y hay que matarlo. O por lo menos encarcelarlo. Y por eso ese tipo de lenguaje de traidores a la patria es lo que hay detrás. Es un proyecto totalitario. Y mucha gente se confunde. La verdad es que mucha gente se confunde. Los alemanes se confundieron. ¿Cómo terminó Alemania? El pueblo alemán. El pueblo alemán. Bueno, Hitler mató más de 6 millones de judíos, pero murieron más de 2 millones de alemanes en la guerra. Y quedó Alemania en ruinas, que fue el plan Marshall el que comenzó a levantarla otra vez. Necesitó de la ayuda internacional a un país como Alemania. Entonces, eso nunca termina en nada bueno. Ese tipo de cosas terminan en dictaduras. Y hay gente que... Sin embargo, esa misma gente que viven diciendo que los derechos humanos son una conspiración contra la República Dominicana. Pero resulta que Estados Unidos no firma tampoco esta cosa. Hay un pequeño grupo de países, porque la verdad es que son pocos, pero entre esos pocos hay países importantes de Europa. Entonces, nosotros pasamos a formar parte de esa... En este caso de refugiados, nosotros no tenemos situaciones de refugiados, ni que vengan aquí, ni que vayan dominicanos a refugiarse en masa a otro sitio. A mí me parece que esta cosa no se firma por ese tipo de presiones. Pero de todas maneras, somos signatarios de los derechos humanos. Lo firmamos en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera que... Cuidado si hay sectores que comienzan a plantear que revisemos. No hace rato. Pero hace rato que dicen que los derechos humanos son una conspiración contra nosotros. Eso es lo que le conviene a todo el que tenga un proyecto dictatorial.